Desde piedras viajantes hasta un pozo con llama eterna, desde un lago rosado hasta cataratas de sangre, te hago un breve repaso a los fenómenos más extraños que ocurren en ciertos lugares específicos de nuestro hermoso planeta Tierra. Este es uno de los 23 videos de esta serie que te invito cordialmente a que los veas. Longyear Valle, Noruega Si pasas por esta ciudad a medianoche, que no te extrañe ver el sol como si fuera de día, tu reloj no está mal, y tampoco te desesperes si no vuelves a ver el sol por varios meses. Longyear Valle, en Noruega, es la ciudad más al norte del mundo, y es famosa porque tiene sol a medianoche, que nunca se opone entre el 19 de abril y el 23 de agosto, debido a la ubicación del pueblo en el círculo polar ártico. Y como hay sol, hay sombra, el 25 de octubre se pone el sol y no vuelve a salir por unos cuatro meses. ¡Gracias! ¡Gracias!